Hola que tal, soy Chema Espejo de comoganarseguidores.com En el vídeo de esta semana te traigo una herramienta que se llama PicMonkey con la que podrás hacer ediciones de fotos online bastante sencillo y rápido, sin ningún tipo de inconveniente y con un interfaz bastante sencillo Lo mejor de todo también es que la herramienta es gratuita, ¿no? Bueno, entonces entras en picmonkey.com y aquí tienes cuatro opciones para trabajar según lo que quieras Si quieres editar una foto normal, pues en este primer icono tienes, eliges un poco, por ejemplo, vamos a elegir esta y te va cargando el escritorio Ahí lo tienes y como ves, pues ya directamente sale la foto y aquí a mano izquierda, pues tienes diferentes herramientas con las que podrás trabajar, desde rotar hasta recortarlo cambiarle el color Bueno, ves que es bastante sencillo y que no tiene mucha complicación Cuando termines tu trabajo, pues solo tendrías que darle a Share y automáticamente ya tendrías la opción de compartir la foto que acabas de hacer con un comentario en tu perfil de Facebook, Twitter, Pinterest o el que mejor te venga Así que ves que para editar una foto es muy sencillo Ahora, si por ejemplo quieres retocar alguna foto que tengas tuya o si por ejemplo tienes una foto de varias gente y quieres cambiarlo tendrías que coger esta opción Muy fácil, elijas aquí Bueno, nosotros vamos a coger esta misma como ejemplo y te tarda un poquito en cargar Y aquí a mano izquierda tienes una serie de efectos preestablecidos que puedes aplicar a la foto Estos que ves aquí, que tienen como una especie de corona Eso es, ya tienes que activar la versión Premium Pero hay muchos que no hace falta Así que, bueno, la versión gratuita tiene bastantes opciones Es algo que se quede corto Luego la tercera opción que te da Pink Monkey para trabajar con fotos online es hacer tu propio diseño desde cero Te da la opción de trabajar a partir de este lienzo en blanco y ir trabajando un poco con toda la paleta de opciones que te da Son muy parecidas a las anteriores y la verdad es que está bastante fácil de hacerlo Aquí tienes estos de la izquierda que algunos sí que son ya efectos que casi todos son de la versión Premium Pero, bueno, puedes incluir textos Puedes ponerle un marco En fin, muchas opciones dentro de la versión gratuita Ya algunas otras son ya de subir al pago Pero, bueno, mientras que es gratuita o no pues está bastante bien, ¿no? Para trabajar con tus fotos para las redes sociales Y ya luego, por último, la opción que más me gusta que es la de hacer un collage Que es, bueno, eliges la opción del collage Como verás, todo trabajo a través de la home No tienes que darte de alta ni nada parecido Luego, eliges varias fotos Yo escojo estas al azar que la había preparado aquí pero sin ningún sentido Esto, por ejemplo, puede servir Si tienes una semana en la que has hecho un congreso o cualquier cosa Pues trabajar a partir de esto del congreso de cómo quieres hacer un collage así para actualizar en Facebook o en Twitter y vas añadiendo las fotos y no tiene mucha complicación Puedes hacerlo así solo arrastrándolo, ¿no? Como ves, aquí vas arrastrando según encaje O también tienes la opción de coger, si no dices que no te gustan estas fotos elegir algún ejemplo que tengas por aquí Esto que es una galleta Un pastel, creo un pastel Y bueno, no hay muchas opciones Todas muchas de comer Pero bueno Y si por ejemplo Mira, que no sabes tienes tus fotos y no sabes muy bien cómo organizarlas Pues esta es tu opción Autofill Que ya te hace Te rellena los huecos como quieras Y ya está No tiene mucha Y pues bueno Aquí en Claire Lo elimina todo Y bueno Bueno, abrir más Guardar Y en fin Y el share que hemos comentado antes para compartir el collage No es muy No es muy complicado trabajar con esta herramienta Y lo dicho Es una herramienta bastante sencilla que te podrá dar muchas opciones gratuitas Y que en 5 minutos tienes todo ya a punto para compartir en redes sociales Bueno, si tenéis cualquier tipo de pregunta o duda sobre Pink Monkey me lo dejáis en en los comentarios del canal y del vídeo y os iréis respondiendo Un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!